En Santo Tomás, el sonido de las campanas anuncia que un nuevo día ha dado inicio con normalidad. Pero el pasado lunes ocurrió un suceso que puso en alerta a sus habitantes, pues se procesó una escena de homicidio en la autopista Acomalapa a la altura de este municipio. La persona presentaba múltiples impactos de bala. Los habitantes aseguran que en los últimos meses los índices de violencia han ido a la baja, pero ante este tipo de situaciones esperan más seguridad por parte de las autoridades. Por lo menos de la propia comunidad donde yo soy, allí no tenemos el problema de los manjeros, gracias a Dios. Tal vez sí la colonia que está a la par, pero nosotros en ese sentido no, sí hay peligro en todos lados, pero en ningún lugar está seguro. Que manden más seguridad, pero para que anden en las unidades de transporte. ¿Por qué en las unidades de transporte? Nosotros no podemos ver que hay robos aquí cuando nosotros andamos acá, pero en las unidades de transporte, sí. A veces aquí en A21 se suben, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros pedimos. Especialmente por los niños. Y a veces pasan cosas a veces, tal vez más de una tarde, una noche de acá no. ¿Cómo que cosas? Pues sí, así que roban o que les hagan daño a otras personas, es un poquito más de seguridad. ¿Por precaución tal vez? Ajá, acá abajo. Así es. Ajá, por los niños, porque aquí transitan más niños, porque vienen de la escuela, muchas escuelas. Y llegamos hasta el puesto de la Policía Nacional Civil, para conocer un poco más acerca de los planes de seguridad que actualmente se implementan en la zona. Sin embargo, se nos informó que el jefe de la delegación no se encuentra en estos momentos. Con imágenes de Francisco Castillo, Mónica Linares Noticias, Cuatro Visión.